Muy buenas a todos, soy Viruje y bienvenidos a Raid Shadow Legends En el día de hoy les traigo la segunda parte de la apertura del por dos de fragmentos azules que hubo la semana pasada Tienen la primera parte para los que no hayan visto aquí encima Y al igual que en el otro vídeo, pues todas las opiniones que yo dé sobre los campeones son mis propias opiniones Los campeones que puedan parecer malos pueden ser buenos y los que puedan parecer muy buenos pues pueden ser malos Simplemente relájense y disfruten de la gran apertura, son un montón de fragmentos y salen muchísimos campeones buenos Dentro vídeo Le toca el turno a Esposito y Esposito ha juntado una cantidad ingente de fragmentos, 134 Yo he visto a Esposito que tiene bastantes Legends pero casi todo regulero Si no son de los mejores Legends que puedes abrir Así que a ver si hay suerte y te abrimos buenas cosas Vale, vamos a ir abriendo, te he escondido casi todo en la cámara Y aún así no hay hueco, si la defensa de arena por supuesto no te la he quitado Y bueno, mira, por aquí todo bueno, todo bueno, caballero observable y sargento de retirada son muy buenos No sé si los tenías, pero estos topan genial, así que guay, por ahora bien Y yo quiero haberte un buen Legend o algún épico que tú digas top, un guardia real, una plasta cráneo, una cosita así guay Uh, cuatro del taponazo y ninguno bueno Bueno, el aim quizá, pero no es tan bueno La crearon en su día contra rotos y no es tan tan bueno, no les quedó tan bien Hugo de los nuevos, Hugo está guapo Lo vimos antes, el señor del tambor en la espalda Creo que revivía y todo, así que bien Sí, todos los aliados están muertos, vale Tiene una condición sine qua non, pero está bien, por ahora está bien Un bicho que revive Eh, tazas, pura taza Las pasamos rápido Aquí tienes una friolera de fragmentos, tío Preguntaste muchísimo El luchador de arenas es muy buena Canciller Yasmín no me suena de nada Eh, han aprovechado el aspecto de otro personaje Y no sé, imagino que existiría hace tiempo Pero... Tiene que terminar todos los debuffos de todos los enemigos Y aplicar el dormir Dormir es de los peores debuffos del juego Si no el peor Kulun ha liado el 40 Nada, es muy mala, malísima Nada, horrible Estéticamente la miniatura está guay Luego entras al personaje y es un clon Y luego las habilidades son muy malas Eh, buscador está guapo Y Vergis también Vergis te vale para la torre Para matar al escarabajo Así que, problema resuelto Como le dije antes al otro compañero Que se lo abrimos Y legend, 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 legend Tyrans Oh, Tyrans es bueno, tío Un legend bueno Creo que tu primer legend bueno Felicidades, tío Ya iba tocando legend y con todos los fragmentos que tenías Te merecías uno Por haber aguantado y haber esperado todo este tiempo Fenex pega duro Pero no es el mejor épico Eh, siento pasarlos tan rápido Pero cuando no hay nada bueno Vamos pasando sin más Para que no se acaterno el vídeo Eh, de aquí Tres épicos No, ninguno bueno Y ya no caben Te hago hueco para esos 14 Y seguir Vale, estamos por aquí con los huecos hechos Suficientes Siempre hago alguno de más Por si me despido O lo que sea De no tener que volver Y vamos con los últimos 10 Y luego quedarían 4 De estos han sido todo tazas Y ver si los últimos 4 va bien De todas formas Tenemos abierto un legend Muchísima gente firmaría por abrir un legend Y sobre todo ese legend Era un muy buen legend Nada, un épico Del montoncillo O por lo menos yo no lo conozco Capaz que es de los nuevos Pero a mí no me suena Así que Lo del principio del vídeo Si a ustedes les parece bueno Es bueno Sima Veamos Raro El perrete este es gorema Se parecía al perro de antes Que ya me voy a imaginar Y no era gorema Y el último Tres Pues nada tío Mucho fragmento Un legend Bien Felicidades por tu legend Y vamos con la siguiente cuenta Le toca el turno ahora Fran Fran es primer hijo del canal Y ahora estábamos que Entraba él, entraba yo Entraba él, entraba yo Y no podía grabar Pero ya nos hemos puesto de acuerdo Y vamos a abrir Sus 22 fragmentos A ver si le abrimos Algo decente Espero que sí Fran Un legend Un épico bueno A ver si hay suerte Vamos a ir abriéndolo Despacito Con lo que nos ha costado Entrar a grabar Así que más vale Abrirlos despacio Y disfrutarlo Por ahora todo rare Parece en taza Épico Bueno Portadora de escarcha Aumenta vel Reduce defensa Pero de la mala Ah no, de la abuela Y curación reducida Bueno Portadora de escarcha Bien Vale Dentro de lo malo Para criptas Te puede valer Pero no es el mejor épico del mundo Vamos a abrir estos 10 También despacito A ver si viene suerte Épico Uh El tratante de miedo El nuevo que vimos antes de Halloween Bien No es mal campeón Y no podemos abrir más así Hay que abrir los otros dos sueltos Tío Mucha suerte A ver si abrimos algo potente Si no Ese épico tampoco es malo Legend 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 Uh Silian el suertudo Tío Qué bueno Legend No es el mejor legend del mundo Pero está súper guapo Tío Estéticamente está guapo Y Tío Un legend Ojo eh Ojo Que te vas a quedar contento Espero que te quedes contento Con ese legend Y el último Rare Venga El último Taza también Hemos abierto Muchísimo legend hoy Y para ti te ha tocado uno Así que felicidades Y vamos con la siguiente cuenta Es el momento de hablar de la cuenta de Rubén Y me decía ayer que Hoy es su cumpleaños No sé si en el día exactamente que lo están viendo Porque no sé si subir el vídeo todo seguido O haré varias partes Y si hago varias partes No sé si le tocará en la primera parte o no Pero el viernes Era el cumpleaños de Rubén Así que Rubén Muchísimas felicidades De parte de todos los del canal Y tiene 15 fragmentitos Te ha abierto un poco de hueco Porque no hay suficiente hueco Vamos a ver si hay suerte Vamos a abrir estos 10 Despacito A ver si sale algún legend O sale algo bueno Y nos abrimos los otros 5 Pues de uno no no Oh Warrior real Warrior real Ojo eh Buen regalo de cumple Un muy buen campeón Creo que no lo tenías Por lo que estuve viendo Tienes pocos campeones Así que creo que no Y muy bueno ese guardia Vamos a abrirte los otros 5 Pero oye Con eso ya Ya hemos cumplido ya Sé que ha habido cuentas Con mucho legend Y muchas cosas Pero con mucho fragmento también Así que con 15 Sacar un guardia Piensa que yo he abierto muchos Y todavía no tengo guardia real Así que Genial tío Genial Nos quedan 3 A ver si suerte Y abrimos algo más potente Y si no Muy bien así también 2 más La vida Furia La bolita Muy malo Buah rare Este es el que confundí Con gore más antes De gento canillo Y vamos a ver Último Épico 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 Pachamán Tío F F Esta no la dan Y bueno Te vale para criptas Porque revive Pero Imagino que la tenías Y nada Felicidades Felicidades por el cumple Felicidades por el guardia real Y vamos con la siguiente cuenta Le toca el turno ahora The Night King Y The Night King me decía Que quiere puntuar Los gustos para el torneo Que no ladramos todos los fragmentitos Así que The Night King Vamos a ver cuántos hacen falta Creo que eran 1500 Si no me fallan las cuentas Y Sí 1550 Y vamos a ir abriendo Te he metido mucho campeón En la cámara Por si ves que te faltan cosas No es que me los haya comido Es que los he metido todos allí Para abrir un poquito de hueco Vamos a ir abriendo Vamos a ir sumando Y cuando haya 1500 Paramos ¿Vale? Quería guardar el resto de fragmentos Y me parece genial Entonces vamos a abrir aquí el tirón Tenemos los primeros 500 Con un Kaiden y un Alure Sí Esto va a ser rápido En tu caso No vamos a abrir demasiado Parece Si sale un Legend Pues ya estaría Creo Otros 500 De aquí Nada bueno Alure de antes estuvo muy bien Ahora de aquí está tirada Ninguno bueno Tiramos otros 10 Y Tenemos Un Vergot Si realmente no ha sido muy bueno Y creo que nos falta un poquito Para Para cumplir el torneo 580 Más 580 Son 1160 Más los 380 A lo mejor no Si Nos ha faltado un poco Porque no hemos llegado No nos ha sufrido Sumado todavía los puntos que tenemos Si aparecemos en el 94 Pero sí que están Porque Es un bug ¿Vale? Porque ya nos han dado las recompensas Como que están ahí Vamos a probar Otros 10 Y ya serían los 10 últimos seguro A ver si suerte Y te abrimos algo bueno Y los otros 54 Pues los guardamos Para Futuros eventos Futuras cosas que vengan Me parece una idea Genial Mira aquí 820 A podernos salido antes Y nos ahorramos invocar Porque tampoco han sido demasiado buenos Espero que te guste la Alure La Alure Dry King Es un campeón muy útil Y vamos con la siguiente cuenta Es el turno ahora De Lord RG A él le hicimos el análisis de cuenta Hace poquito En navidades Se los dejo por aquí encima Para el que no lo haya visto todavía Tuvo muy chulo ese análisis Y vamos a irnos Al Coreano 4 El canal de la suerte Que nos ha estado dando hoy Muchas alegrías La verdad Casi todas las aperturas Han estado muy bien Así que A ver si suerte Lord RG Me decías que tenías poquito Tenías 7 Compraste 10 O 12 Los que te venden No lo sé Sé que compraste fragmentos Que yo estaba ahí un poco No compres No compres Pero a ver si suerte Vamos a ver si Aunque se abrimos un épico bueno Como este Tyrell muy bueno Oye Poca broma Y te quedarían 7 más Bueno ya estaba yo descartando Lurian no está mal Lurian un poco está mal Estaba yo descartando ya Los que quedaban Ya hemos abierto un épico Y quedarían 7 Lo bueno sería abrirte Pues épico O legendario ¿Vale? Y era el peñón Creo que era de los nuevos Así que si entre los nuevos No está malo Si entre los nuevos ¿Vale? Podemos la pasiva Entre los nuevos Bien Vamos 2 épico Bueno Bueno Lurian tampoco era tan mal Así que 3 Vamos los 3 bien No es ningún legend Ni nada fuera de serie Bueno Tyrell sí es muy bueno Si no lo tenía Es muy buen campeón Te reduce ataque en el básico Mete reducir defensa Aturde Baja barra de turno Casi todas las habilidades Hacen algo Y encima Laura te da defensa Así que Muy buen campeón Yo Tyrell lo he usado Durante muchísimo tiempo Bueno lo sigo usando Buen campeón Por ahora todo rare Y nos hemos quedado O sin plata O sin hueco Sin plata Tío Nos hemos quedado Sin plata Jefe Te vendo unos ítems Y volvemos Vale ya estaba por aquí otra vez Nunca me ha pasado esto De quedarme sin plata Te vendí lo justito Vale Tampoco me volví muy loco Para poder abrirte dos fragmentos Farmea Tienes que farmear mucho Araña Sobre todo para sacar plata Si puede Y si no dragón También está muy bien Se farmea mucha plata Y hacer limpieza de ahí Tenía estas cositas Bueno Lo hemos hecho para sacar una bolita Al final El sangre de mamma El bolita Pobrecito Bueno Nada mal el Tyrell No sé si lo tenía Vamos a ir a mirar Pero yo creo que no Bueno es un alto elfo Entonces si lo tenía Si que lo tenía jefe Bueno Podía haber sido peor Bueno ahora directo al Tyrell No te lo comas Intenta guardarlo Los otros no eran tan malos Eran poquitos fragmentos Así que Para la próxima Vamos a ver si va mejor Y bueno Es el turno ahora de Manny Esa es la primera vez Que lo traemos por aquí Las aperturas Así que a ver si hay Muchísima suerte Manny Y así vuelve Me dejaste esto en el Internacional Así que te lo he puesto En el Internacional 4 Porque sale en el Internacional Elatorio Y me decías que querías Una plasta Un Franky O un Tyrell Estoy aquí leyendo En el Discord Donde me lo acabas de escribir Así que a ver si hay suerte Hay 41 fragmentos Hay hueco Hay plata Por lo menos hay plata Bien Y vamos a ver que sale Vale Vamos a darle un poquito de brío 10 del tirón El Baltus no es malo Botti tampoco No sé si tenías a Botti Y Baltus está bien El otro épico Lo ignoramos Como si no se tirara No hubiera salido Bueno Vergo también lo podemos ignorar O se va a referirnos Muy buena Luchadora de arena Sí Luchadora de arena Está muy guay Hemos abierto dos Relativamente buenas Bien Y vamos a ver si te abrimos algo Vamos a ver si te abrimos algo Realmente top Algo de lo que tú buscabas Taza No Bueno Casi Nazana Estaza Nos quedan estos 10 Y uno más creo Ahora saldremos de dudas Eeeh Urbitaño York Este te lo es nuevo Este es el de antes Que vimos Que estaba guapo Que te aumentaba ataque Revivía aliados Al azar Pero reviva aliados Les pone velo Y pone quemar en el básico Ese está muy chulo Ese vale por buen campeón Vale Y un último fragmento A ver si suerte Que ya lo ha habido Con el otro épico Vale Raro El aplasta del chino El matón de la fortaleza Eeeh Nada Hubo suerte Está bien Ese épico está bien Felicidades Y vamos con la siguiente cuenta Le toca ahora la cuenta de Yazar Estaba mirando Yazar Y tienes cosas buenísimas Tienes a Viziro Belis Tienes a Draco Tienes a Lilitu Tienes de todo Tu cuenta la vimos a todas formas En la apertura del vacío No recuerdo exactamente como te fue Pero esa apertura fue una F Para todo el mundo Así que imagino que para ti también Y me pediste que te abrirá solo 40 Estamos en el cuerno 4 Así que vamos a ver si te abro Algo bueno en esos 40 Y los otros 7 los quería guardar Para el día 22 Me dijiste Así que bueno Probar una luchadora de arena Es que hoy se está repitiendo un montón Vuelvo y repito lo mismo Espero que no me salga a mí Que tengo ya muchas Muy buen campeón Pero tengo 3, 4 No sé No se me habré comido alguna ya incluso Vale, estos dos son muy malos Vamos con 10 Y quedarían otros 10 Y ya con eso los tendríamos todos A ver si abrimos algo decente Vergis, Vergis es bueno Vergis Cantáñe no me alegraba Cuando abría un Vergis Ahora es como Solucionaste el escarabajo La torre Pues ya no será un desafío para ti O por lo menos el escarabajo Si lo equipas bien Es suficiente con él Él lo mata y ya Sentinela es muy buena Sentinela sepulcral Ahí me vendría muy bien La verdad Y otro Una Tainix Bueno A ver Dentro de lo malo Nada mal Si no tenías a Vergis No está mal Y si no tenías a Sentinela Tampoco está mal Muy bien Esos dos campeones Muy bueno Espero que te gusten Y vamos con la siguiente cuenta Listo que ahora Rickan Y lo dejaste en Internacional también Así que te lo he puesto también En Internacional 4 Y como no me dijiste nada Te voy a abrir Los 77 fragmentos que tiene Ya hace rato que no sale nada Son bastantes fragmentos Como para que salga un Legend Han salido cosas Pero no han salido Legend Que es lo que estamos buscando Y por ahora no es Juliana y una bestia El otro no lo vamos a nombrar Juliana y una bestia Está bien para Crypta Supongo No es que sea muy top El otro también está guay En Crypta Te hace un buen arreglo A mí me ha hecho un arreglo Me ha llevado hasta casi el final Sí, muy buen campeón Solo con sus escuditos Ya vas avanzando mucho Vamos a seguir abriendo Así rapidito Que tienes montones Taza Pura taza Bueno, hay un boticario por ahí Imagino que lo tendrás Ya hace mucho tiempo Y si te lo comiste Pues bueno ¿Te sirve el que acabamos de abrir? Que no lo creo Seguro que lo guardaste Bueno, de Carrador hace falta Para la setup esta de los venenos De Tauros y demás Así que bien Eso que tienes Por si algún día la quieres montar Termina juntando todas las piezas Y ya Más tazas Uff Se está poniendo fea la cosa Con tazas en tu cuenta Se tiene que abrir el Legend Pecador Impuro y Romero Son malos Otro botic Sigue siendo taza ¿Estará agotado ya el coreano 4? No lo creo Tal vez nos deparan buenas cosas aquí Aotar Bueno Es bueno Yo lo uso de Slowway Pero no es ese campeón Super top tampoco Que estamos buscando Una bolita El sangre de magma Ese sale bastante Otro raro Vamos a ver si de los que te quedas Pues por lo menos Salgo un épico jugable O sale ese Legend Que estamos esperando Teníamos un 60% De probabilidad de abrir un Legend Así que Bueno Con todo lo que sea Que no habríamos ninguno Debería habernos tocado Alguna hora Saben que esto es puro RNG Pero bueno En verdad no No estamos en el coreano 4 Ahora que lo pienso No se puede haber gastado La suerte del canal Si no es la suerte De la internacional 4 Este se parece avergon El rompataude Y Otro Y nos queda uno Nada tío Suerte Y ahora si viene aquí el Legend Venga amarillo Sal amarillo Azulito Bueno Dentro de lo que abrimos Alguna cosa podrás utilizar Seguramente Algunos de los épicos No hemos pagado tasas Más que otra cosa Pero bueno Sabes como funciona esto A veces es Super apertura Rican Y otra PC Pues abrimos así Pero Espero que te guste igualmente Y vamos con la próxima cuenta Vamos ahora con la cuenta De Kings of Snow Y me dijiste Que cuando comprara Un pack de fragmentitos Te lo he pillado Así que Con tus gemas No soy muy partidario De gastar las gemas en eso Ustedes lo saben A no ser que Bueno Estés empezando Necesitas campeones O ya estés atascado Con los campeones que tienes Si no Pillar por pillar Puede salirnos muy bien Muy mal Espero que esta vez Nos salgas muy bien Te vamos a abrir Los 29 fragmentitos Aquí en el coreano 4 De vuelta al coreano 4 A ver si nos vuelve la suerte Y por ahora Un épico Malo Calia muy malo Han sido tazas Vamos a ver si Abrimos algo decente Los otros 29 Los otros 19 Vamos a abrirlo despacito Aquí Con calma Para ver que sale Jotun no es malo Para la torre te vale No es un súper épico Pero te vale Romperrocas lo mismo No es un súper épico Pero te vale para criptas Y Jisoo Bueno Jisoo Es bueno Te lo regalan También Así como te lo regalan Pues No hace tanta ilusión Pero para criptas También te vale Vamos a abrirte los otros 9 Y a ver si sale algo decente Si sale Es que valió la pena Comprar los fragmentos Si no Bueno Seguimos acumulando Para el piti Para que nos salga El legendario Eventualmente Gamberro del soplador No A mi no me gusta Por lo menos Que luego capaz Que es muy top En criptas Pero a mi no No lo conozco Por lo menos No lo conozco Gruñón Nada Y pensé que era épico Pensé que era épico Otra vez Últimos 4 Y nada Pero por lo menos Que salga algún épico más Algún épico jugable Si no Tampoco eran demasiado fragmentos Vale Cuando son poquitos fragmentos Es complicado Aunque lleva rato Sin salieron ningún legend Y se va oliendo ya Va tocando ya Ya huele a legend por aquí A ver Épico Épico bueno Decarrador A ver Decarrador Creo que es muy bueno en criptas Ataca a todos Cura a todos Traspasa Aumenta la oración De todos los buffos De los aliados A ver En criptas es muy bueno Vale No es un super campeón Pero bueno Para criptas te vale Épico otro 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 Aquí te regalo ¿Qué es? Ah Juramentado Sí que no me gusta Bueno De todas formas Hemos sumado bastante En tu torneo Así que espero que te gusten Y vamos con la siguiente cuenta Vamos a ver con la cuenta De Josete Josete El señor dueño del Kriz Sé que lo enseño siempre Pero es que es de mis campeones favoritos Me encanta Kriz Y tiene un Kriz precioso Y hay que conseguirle Un buen amigo Él tiene bastantes leyes Pero uno bueno No le va a venir mal Incluso un Badelkazar Como estamos viendo aquí En el coreano 4 Que está leveando Algún coreano Ahí va lleno Pues no le vendría mal Así que vamos allá Te vamos a abrir Los 10 de taponazo Todos así Los 40 De 10 en 10 Y luego los 7 Sueltitos Así que vamos a ver que sale 4 de pico Ojo Bueno de aquí Bueno Yarek A Gruz Te lo regalan Los otros dos Bueno a mi no me gustan Así que Bueno a mi una F Salvo Yarek Aunque creo que Yarek Ya lo tenía Y si no lo tenía Tampoco te aporta gran cosa Quizás para cripta Te puede valer Pero no aporta gran cosa Tauro está guay Para la típica setup Esta de veneno Que ya vamos hablando Todo el vídeo Y que hablo siempre Que yo me la quiero montar Tauro está bien No sé si tenías otro Tauro O si tienes el resto De componentes de la setup Pero Speedfarmean araña Muy 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 rápido Legend 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 Buah tío Una Krila A ver Krila está muy guay Si no la tiene Si la llegas a tener F No era Bárbara Era Orca Yo los confundo La Bárbara y los Orcos Ustedes lo saben Ojo que no la tenía No la fusionó Así que José Te me vas a querer Krila Es un muy buen campeón Hace un pseudo Contraataque Porque hace que los Los aliados Ataquen con ella Y es muy buena La nena En Boteclan También te puede valer Así que Ojo eh Te hemos abierto Un Legend Y un Legend Bueno Así que Bien Yo me quedé así En plan Bah Un Legend Que tiene Pero no No es Legend Repetido Oh Gorgo Gorgo Otro Legend Otro Legend Otro Legend El Naryl El Naryl Tío Te coronas Tío Dos Legend Y mogollón De Espisco De aquí Yelmo Gorgo Anak Son todos muy buenos El Naryl Tío está Muy chulo Es un Legend De altos elfos Tío Es una cripta Que es fácil hacer Pero ataca Un enemigo Aplica quemar Durante dos turnos No se puede resistir Ataca a todos los enemigos Aplica veneno Si está muy guay Hace instantáneamente Todo el daño De los venenos Con lo cual Está muy guay También se lleva bien Con el Tauro Que hablábamos antes Y le da probabilidad De crítico a todos En las criptas Que te digo De criptas De altos elfos Es muy fácil Pero ojo eh Dos Legend Josete Te lo debíamos Porque hemos abierto Las últimas veces Muy mal En tu cuenta La verdad Pero dos Legend Está súper bien La verdad Que se ha recargado Aquí el Coreano 4 Hace un ratito Ustedes no lo han notado Para ustedes El vídeo continúa Pero hacía como Dos horitas Que no grababa O algo así Hice un parón Porque tenía que hacer cosas Y se ve que se ha recargado A la suerte Antes abrimos como 6-7 Legend Así que Vamos dos A ver si nos toca Algunos nosotros también Serenescal Le picó malo A mí por lo menos No me gusta F Rare Los Rare a ti te dan igual Pero Josete Te va a gustar la apertura Ese que te va a gustar Cuando veas los dos Legend Y los dos Legend Están muy chulos además Así que genial Dos últimos A ver si hay suerte Además en el torneo Habrá subido Como la espuma Con los dos Legend Ahora lo miramos Pero tiene que estar Para allá arriba Último A ver si es épico Es si sumamos un poquito más A ver si puedes rascar algo De la recompensa De quedar entre los 10 primeros Que también depende un poco Del grupo donde estés ¿No? Vamos a mirar Grupo de torneos Los coreanos flipando Diciendo ¿Quién es este Josete? Que se abren los Legend De dos en dos Pues Aquí lo tenemos Un suscriptor de Virujen Te has puesto Guau Te llevas el libro Legend No sé cuánto te falta Pero a lo mejor te conviene Rellenar Bueno 1500 es mucho Y sigues 14 Bueno La gente en tu grupo Ha vallaneado Ha vallaneado bastante Pero nada mal Un libro Legend Sacas todos los trozos Un pollo de 5 Dos Legend para ti ¿Qué más podemos pedir Josete? Muchas felicidades Tío Ya te digo Hacía mucho tiempo Que teníamos que abrirte algo Bueno Vamos con la siguiente cuenta Le toca el turno ahora a Duga Es la primera vez Que lo tenemos aquí en el canal Así que Duga Espero que tengas muchísima suerte Tiene buenos campeones La verdad Estaba mirando Y tienes por ahí una Sabia Tienes una Lilitu Tienes a Monstruos Si tienes buenas cositas Tienes por aquí un Cylian Que antes abrimos uno también Si tienes buenas cosas Pero Si te abrimos mejores Pues mejor Todo lo que te abramos nuevo Que te pueda valer Genial Estamos en el crano 4 Abrimos 40 del tirón Y luego los otros 3 sueltos Así que vamos a darle caña Dos épicos Ojo Caballero Serval Si no lo tenías Es muy bueno Jisoo Ya hemos hablado de Jisoo Muchas veces hoy Pero Es buenísimo El que te hagamos hablar Abrir Fine es muy buena también Si no la tenías Es muy buena El setup inmortal En arañas también te puede valer Pero para arañas Creo que la arreglaron Porque antes no valía Sin ascender No sé si sigue rota No lo sé Y a Otar Bueno Es un buen envenenador No muy top Pero está bien Yo lo uso de Slowboy En mi setup Así que alguno se tiene Este está guapo Este es lo relativamente nuevo De cargadores Para la setup Esta rara Que les decía Atel Bueno Basilisco Bueno Son para Grif Las que le puede valer Pero No son mis campeones favoritos Pero hemos abierto Guay Vamos a abrir Otros 10 Y nos quedarían 3 Pensé que no Que no me dejaban Bruja de la cripta Es muy mala Y Legend 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 Esta la tenías ¿No? Dime que no tenías Ayanica Creo que tenías Ayanica Tío Si te hemos abierto Un Legend Repf Si la tenías Como Splarium De verdad Bueno No te la comas ¿Vale? Estaban hablando En la entrevista Que le hicieron a Cirila De que Probablemente pongan Algún método Para aprovechar Los legendarios Repetidos Para no tener Que usarlo del libro ¿Vale? Usarlos del libro Es un desperdicio Cuesta sacar uno Como para usarlo del libro Yo tengo el dolor Caravera Así que tú puedes Guardar dos de esas F Dios A ver F y no F Si eres un Legend Lo cual está guay F porque es RP Pero Bien Porque lo podrás aprovechar Cuando pongan El nuevo método Para aprovecharlo Así que Bueno Nada mal Nada mal tu apertura Para hacerme una vez En el canal Primera vez Primer Legend Bien Vamos con la siguiente Vamos ahora con la cuenta De Destru Y a Destru Le faltan algunos huequitos Te pusieron el crono 4 Pero vi que te faltan Pues 7 huecos Vamos a abrir 40 A ver si suerte Y después de esos 40 Pues me comeré De lo malo que tengas Porque no tenías mucho Que comerse Así que me comeré De lo malo que abramos ahora No la señora No es muy buena Pero bueno Vergo tampoco Pero no lo comeremos Pero alguno de estos rares Seguro que pasará por la trituradora Esta primera tirada Mejor lo olvidamos Son épicos Pero malillos Y a ver Bueno Tazas Puro rare Hay un bote Bueno Pero hay cositas Que no podemos comer ahora Otro 10 A ver si suerte La canciller Esta que la abrimos antes Que vimos que no era muy buena Hay un galé Que estamos ganando muchos iniciales Abrimos una tel Bueno No los quieres para nada Pero Rompejaulas es muy malo Y guardián lo puedes invocar Madre mía Destru Que horror Vamos a hacer limpieza Y volvemos Ya que están hechos los huequitos Vamos con los 10 últimos Vamos a ver lo que se abran Despacito Destru A ver si Bueno dentro de lo malo No sale tan malo A ver si abrimos algo bueno Eh Épico Picton No es lo que buscábamos La verdad Quedan 3 2 1 1 Épico 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 A ver No ha sido la mejor apertura Destru Realmente no hay mucho Que salvar de aquí Vale Hemos abierto Repes Cosas raras Espero que alguno Se sea aprovechable Para criptas Y si no Pues hemos pagado las tasas Para la siguiente apertura Vamos con la penúltima Y le toca el turno A la cap Jaime Es la penúltima cuenta Que vamos a abrir El pobre se ha esperado Que hace al final Porque estaba intentando Se irme a hueco Porque he tenido 80 fragmentos Y me lo quería dejar todo Perfecto Se agradece De verdad Me ahorras muchísimo tiempo Entre vídeo y vídeo Abriendo hueco Pero Lo dejaste todo perfecto Así que bien Vamos a ver si hay suerte Tienes 80 Son muchos fragmentos Hay posibilidades de legend En la apertura anterior No salió Así que Tempranero Reina Eva Ojo Buenísima tío Buenísima Felicidades Ya está Venga cerramos cuenta Nos vamos Que bueno Felicidades Reina Eva Es buenísima Es un super legend Además es preciosa A mí me encanta Es un campeón Muy 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 bueno Felicidades La vas a disfrutar Espero que este campeón Lo vas a usar mogollón Me quedo feliz De haberte abierto ese legend Ahora ya no tanto Ahora pagamos tazas Seguro Pero Oye Oye Nada mal Tempranero legend Nada mal Vamos a abrir ahora Rapidito A ver si Que va saliendo Una exia Seguimos pagando tazas Pero oye Reina Eva Muy 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 buen legend Me gustaría abrir Otro 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 legend Otro legend Wow Masalep tío Te hemos abierto Masalep Felicidades Buenísimo Buenísimo De los mejores legend Del juego Ahora yo voy a abrir Un mojón De repente me quedé como No Pero nada Felicidades tío Súper bueno El Masalep Dos super legend Te queda una de trabajo Por delante Vas a flipar Vas a flipar Que vas a tener la cuenta Última hora Ahora Cuando tú veas lo que has abierto Increíble Sargento de retirada Muy buena Nada que ver con los dos legend Pero hemos abierto dos legend Y dos legend buenos Que pensando yo ahora En la anterior también abrimos Pero repe Sí pero abrimos legend Vamos ya abriendo el tirón Vamos 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 A ver que sale Dos épicos El Valtus no es malo Si no lo tenías No es malo Un buen champion Creo que son los últimos Vamos a ver Empieza con a Otar Otro Luchadora de arena Es muy buena Ya empezaron azules Wow Todos los que vienen Sacerotiza Súper súper buena Y bueno Canonesa Y ya gano tanto Pero ojo que te hemos abierto Dos legend tío Muchísimas felicidades Que a Jaime También eres de los típicos Que suele dejarme siempre la cuenta Me alegro muy 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 mucho De haberte abierto campeones Tan buenos Y ha llegado el momento De abrir mi cuenta Como siempre Cuando llegamos a mi cuenta Tengo esa sensación agridulce De No voy a abrir nada No lo sé Pero bueno Vamos a probar Tengo 41 Yo tengo poquitos Porque soy un ansioso Me lo suelo comer Estoy empezando a guardar Como pueden ver Tengo 5 del vacío Y uno sagrado Lo que me ha ido dando El bot de clan Pero voy a empezar a guardar Muy en serio Porque quiero abrir Potentes los eventos por dos Vamos a abrir los míos Los 41 Si no sale nada Quizá con las gemas Pillo No suelo pillar No estoy muy a favor De pillar fragmentos Pero no me quiero quedar Con la mala sensación De abrir basura Por ahora No me soluciona nada Exia tampoco Ya me ya los tenía los dos Y los rares Tampoco me solucionan nada Realmente en el torneo Con 1500 puntos También tengo bastante Quizá no debería pegar De ansioso De comprar fragmentos No lo sé Vamos a ver Según lo que abra Ya iremos viendo Por ahora Todo han sido tazas Todo basura Alica muy mala No es un campeón Que me vaya a arreglar Nada tampoco Y Destripador Creo que lo tenía Este creo que lo tenía No lo sé Un épico Sin más Tampoco es un super épico Pero no me suena La miniatura Que fuera así Que tuviera ese Otro Otro varo De verdad Tercer varo Con todos los épicos que hay No tengo que vaya a observar Por ejemplo todavía Ni guardia real Y me salen repes Mis aperturas siempre son así Un poquito me Último 10 y 1 Y vemos que sale Vamos a darle rápido Ah Bonnie keeper Muy malo Vamos a abrir el que queda Si no sale Me compro 11 fragmentitos Con la gema Para abrir 11 basuras más Un galek Madre mía Madre mía Madre mía gente Que manera de terminar el vídeo Pero bueno De todas formas Ustedes saben que yo Con abrirle bien a ustedes Súper feliz Y vamos con los últimos 11 A ver si Se hay suerte Venga Un legend me vendría bien Porque Llevo mucho tiempo Sin campeones buenos Que subí Y si no Un buen épico También Tampoco pido demasiado Cráneo Cráneo no lo tenía Creo que no Cráneo está bien Dentro de los épicos Aina no No es lo que quería Y el último Venga va Dámelo Plarium Un legend Venga va O un épico Útil Nah rare Bueno Creo que no tenía El cerrete El cerrete me va a valer Para cripta Si lo ponemos aquí Creo que es Un cambio a pieles Eh Si Los dos cambia pieles Que me faltaban Bueno el oso blanco Ese que no salga Pero me faltaban Esos dos cambia pieles Quizás puedo avanzar Un poquito la cripta No está tan mal Espero poder conseguir Algún fragmentito más Estos días Y a ver si así Intento abrir algo Decente Porque mi vuelta No le ha abierto nada Muy contento De todas las aperturas De ustedes La verdad Ha sido una gran apertura Han estado muy 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 bien Espero que les haya gustado El vídeo todo Ya saben que si les ha gustado El vídeo Pueden apoyarnos los likes Muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si no lo han hecho Denle a la campanita Para estar al tanto De los próximos vídeos Y hasta la próxima